Margarita Sedeño. Tal vez por un capricho de Dios, nació justamente en el día del trabajo, y ese fue el signo que la acompañó desde joven. Se preparó durante años, se doctoró en leyes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y realizó cursos en Georgetown y en Harvard. Esa joven entusiasta siguió trabajando, y en el año 2004 se convirtió en primera dama de la República. Sirvió y honró a su pueblo sin descanso, en los barrios más humildes y en todo el mundo. Y así, su nombre se fue grabando en el corazón de los dominicanos. La historia tarda mucho tiempo en construir un liderazgo con tal fuerza. Protegida por los valores más sólidos, arropada por el amor de la gente, Margarita es la máxima representante de las mujeres dominicanas. Y todos nos sentimos orgullosos de que sea nuestra vicepresidenta. Ustedes ya me conocen. Yo, como siempre lo hice, estoy decidida a dar lo mejor de mí. Danilo y yo necesitamos tu voto. Para seguir trabajando todavía más por mi pueblo, por una juventud con más oportunidades, para que las mujeres estemos más representadas, para que nuestros envejecientes estén más protegidos, y para que a nuestros niños y niñas les sonría un futuro resplandeciente. Margarita Cedeño, la mujer que Danilo eligió para conducir junto a él el mejor cambio, el cambio seguro.